Bienvenidos a Challengers al Minuto, yo soy Maggie Sunshine y esto es el resumen del cuarto día de la America's Challengers. Arrancaron los playoffs con el clásico de la CB LOL entre Vivo KD y Pain Gaming con victoria para estos últimos por 2 a 0, lo que les asegura su pase a la semifinal mientras que su rival cae al loser bracket. Por otra parte, la escuadra de Fuego que lo dieron todo con una increíble serie de Matas y ADD terminaron derrotados contra Fear por Starforce por 2 a 1, cayendo de esta forma a la llave inferior. Este jueves 19, Fuego y Vivo KD lucharán por su permanencia en playoffs, mientras que el ganador entre Pain y Fear será el primer finalista del America's Challengers. Y esto es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en la grieta.